El ministro de Medio Ambiente reiteró que es impostergable el plazo dado a campesinos para que desalojen el Parque Juan Bautista Pérez Ranciere, Valle Nuevo. Francisco Domínguez Brito dejó claramente establecido que se trabajará en el rescate de Valle Nuevo como área protegida. El país no resiste postergar más. Hay daños irreparables donde ni siquiera la naturaleza en 10 o 20 años podrá corregir, donde ni siquiera se podrá reforestar por lo frío que es la zona. Tercero, sí, hay acciones de algunas personas que quieren aumento de plazos. No hay aumento de plazos. Hay personas que quieren que le paguen sus tierras. Eso no está en agenda. Lo único que está en la agenda es el mandato constitucional que dice que ahí no puede haber agricultura intensiva y extensiva. Y eso lo vamos a cuidar y vamos a iniciar el proceso de rescate de Valle Nuevo porque eso lo necesita la nación. Para este miércoles el Tribunal Superior Administrativo conocerá la medida cautelar sobre la resolución de medio ambiente que ordena el cese de las labores agrícolas en Valle Nuevo.